Y el problema son las pelas, no te preocupes que si llegamos a fin de mes yo te compro lo que tú quieras. La niña estanca la abuela, dice que quiere ser como su mamá y hace como que friega la escalera, y habla de ti muchas veces, por eso pa' que no pienses. Yo me cojo a mi chochete y yo voy al mercado, ya vende la red de sillas que su papi ha maricado, no la compra un matrimonio en verdad muy bien pagado, y uno poco de los bares que antes había frecuentado. Yo me cojo a mi chochete y nos vamos pa'l mercado, ya vende la red de sillas que su papi ha maricado, si ella viera como vende es que se te cae todo, fiesta si va a ser la que nos saque de pura. Y a veces por la mañana, me acerco a donde tu hermana, pa' que me de unas concretas, de esas que gritan el miedo, con razón dice la gente, que niña tan sonriente, mientras se chupan los dedos. Y sin querer los hadas y todo cuenta de detalles las personas, aunque prefiero no hablar. Yo no quiero ponerme triste y tonto, sin encambio vente pronto, pa' que me lleve un ratito, que es que se me va a olvidar. Y no hay más novedades de ese sur de las verdades, que te espero y que te quiero nadar. Tan solo por eso el lunes te hago el ingreso, que mi día y te quería yo un día. No te preocupes que si llegamos a fin de mes, yo te compro lo que tú quieras. Y el problema son las pelas, no te preocupes que si llegamos a fin de mes. Que yo me coge a mi yo sholete y no vamos pa'l mercado, voy a vender las redes de sillas que su papi ama chica. No la compro matrimonio en verdad muy bien pagado Y unos pocos de los bares que antes solían frecuentado Yo me cojo a mi joyete y nos vamos pa'l mercado Ya vende la red de sillas que es su papia marica Si la vieras como vende que se te cae todo Y esta cibacela que nos saque depurado Que yo me cojo a mi joyete y me monto en auto Ay, yo me cojo a mi joyete y me llevo a donde estés tú Que he hecho muchos viajes pero me vuelvo a apañar Y me han dicho que en un farto estamos en la capital Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias por ver el video